Esta carta me dice que va a seguir los decesos en personajes muy importantes de grupos del ambiente. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Tras muerte del vocalista mexicano de Zona Rica asesinado por sicarios a bordo de una moto en México, Moni Vidente predice dos muertes más de famosos. Moni Vidente comenzó recordando la muerte del aclamado representante de la música grupera en México y Texas, Servando Cano, muerte que incluso dejó devastados a los tigres del norte. La clarividente señaló que las cartas que estarían dominando en estas semanas es la denominada carta del juicio que según ella, le indica que tras las muertes del representante y del vocalista mexicanos, los decesos van a seguir en personajes muy importantes en mano grupos del ambiente grupero. Además, advirtió que los músicos que morirán serán personas mayores y que dejaron un legado muy importante en la música grupera. También, atribuye la mortal predicción al coronavirus, todavía ese virus va a estar detrás de ellos y lamentablemente vamos a saber de dos fallecimientos más, afirmó la cubana. Uno de Texas y otra persona más de Monterrey auguró Moni Vidente que fallecerán a causa del coronavirus. Después de realizar esta escalofriante predicción, la cubana se dispuso a hablar de otros temas. En cuanto a los premios Oscar, Moni aseguró que un mexicano y un latino se llevarán el mayor premio al cine ya que traerán toda la suerte. Cosas muy importantes para México y América Latina, auguró. Después se dispuso a hablar sobre política, asegurando que la carta del emperador le dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzará a invadir países de Asia. Dice que buscarán controlar la violencia y los golpes de Estado en la región. También señaló que el gobierno de Estados Unidos encabezado por Biden, quitaría armamento a Corea del Norte. Además, Moni Vidente habló de cómo será el clima por estos días. Una sequía como nunca la había visto, dijo Moni con voz preocupante al augurar que una sequía afectaría a todo México y en casi todo el mundo. También advirtió que, a partir del próximo marzo, la presencia del sol se comenzará a sentir en todo el planeta, y recomendó comenzar a cuidar el agua. Además, dijo que para los meses de mayo o junio la pandemia va a estar siendo domada. Volviendo al ámbito del espectáculo, envió dos fuertes advertencias para Madonna la reina del pop y Paris Hilton. Para Madonna auguró que su salud se verá afectada, y que debería cuidarse. Tras esto, Moni Vidente habló de la millonaria y reconocida Paris Hilton, quien después de una serie de escándalos, estaría anunciando su boda y hasta un posible embarazo de gemelos. Por otro lado, de acuerdo con sus seguidores, Moni Vidente ha hecho predicción de un suceso importante, quienes lo han tomado como una predicción cumplida. Y es que apenas hace unos días, Moni Vidente, acertó nuevamente en una predicción que había comentado hace unas semanas, al decir que un avión caería en México. Este domingo, una aeronave de la Fuerza Aérea, se estrelló provocando la muerte de seis militares. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del aeropuerto del Lencero del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Veracruz. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto.